En verdad te vas a suicidar por ella? Me olvidaste, ya estoy muerto No, no lo sabes Ella también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora que llegamos a un primer adiós Gracias a todos nosotros Bye 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 ¿Qué es? ¿Qué? Que las tiran las ganas. ¿Qué es? No sé. Están sacenturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto cobran? ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, ya me atoré! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Es como aquella que está ahí arriba. Mírala. Ah, es un nopal. Un nopal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Ya llegamos de la villita, son las 10 de la noche. Y nada más, quería despedirme de ustedes. Creo que en todos los pasados vlogs que he hecho, casi no platico con ustedes porque me da pena con la gente. Aquí está Dani. Aquí está. Quitando sus contactos. Oh, quería contarles que estuvo muy bonito hoy. Comimos mucho. Todavía ahorita que llegamos, comimos tortas cubanas. Yo me comí una. Y todavía un chocolate. No. Es muchísima comida. Siento que estábamos comiendo demasiado. Esisísimo estos días que hemos estado por acá en México. Pero como dijo Daniel, ese es el chiste de comer como... Cosas que no hay en otro... Que no hay allá, pues. Porque a lo mejor sí hay, pero no está tan bueno. Así siento como... La torta que me comí... Siento que era la torta más buena que había comido en mi vida. Y luego el otro día, en Taltanangua y en Zacatecas, unos tacos que comimos también. Los más buenos de toda mi vida. Ojalá les guste este vlog. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.